Son malos tiempos para el cine. Este año han registrado la peor taquilla que se recuerda. A veces hay tan poco público que proyectar la película no sale a cuenta. ¿Que cierran el cine Roxy? No me lo puedo creer. Llega un momento que lo que entra por taquilla no da para cubrir los costes. Ahí esperando doscientas y pico butacas y resulta que han entrado el pico, o sea, las doscientas se han quedado ahí, ¿no? Las salas mantenemos la gente mayor, la gente joven no viene. Las dos primeras butacas. ¿Estas dos? Sí. Ahora desgraciadamente no podemos decir eso de el cine va de cine. Los exhibidores se las ingieren como pueden para atraer público, sobre todo a la gente joven. Pero ni el 3D ni el digital pueden con la piratería, la subida del IVA o el cine en casa. ¿Estás cómodo? ¿No tienes al de atrás que te está molestando? Esto es como estar en casa. Creo que mejor. Yo en casa no tengo de estas. ¿Se reclinan? Sí. Si uno va al cine a soñar, el cine de Próximo y Futuro te permitirá soñar más intensamente. ¿Tú crees que se van a extinguir las horas de cine? Es como si estuviera en la Cora de los Dinosaurios y me preguntarían si se van a extinguir, porque están mustios. O sea, diría, pues no sé. Yo qué sé. ¡Chao, Johnny! Hubo un tiempo en que una taquilla recaudaba fortunas. Hoy cierra una sala tras otra. ¿Está el cine en peligro de extinción? El report de hoy, la última sesión. El cine en peligro de extinción. Con un coche cargado de ilusiones, José Luis va todos los sábados allí donde necesitan un cine. Y esta película, que son 132 minutos, es la película que hoy se va a proyectar. José Luis, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues estamos intentando, y lo conseguiremos, convertir este local en un cine. Concretamente el programa se llama Cine en mi Pueblo, ¿no? El estudio es un cine de itinerante. Ajá, exactamente. Que va de pueblo en pueblo. Claro, a mí muchas veces me preguntan, oye, ¿de dónde eres? Y voy a decir, mira, hoy, por ejemplo, diría, soy de Polán, ¿no? Porque vengo a traer un poco ilusión y demás, ¿no? ¿Qué te fue la vida, José Pablo? Mi acción es una acción absoluta de rebeldía. Tenemos en cuenta que había cines, tanto como en iglesias. Y ver cómo las capitales y los centros comerciales se aniquilaban. No suelte que todavía no ha caído. Está subiendo las ruedas. No suelte. O sea, los cines de pueblo se iban cerrando poco a poco, poco a poco. Vamos a ver Oz, un mundo de fantasía. Lo que ocurrió en esta sala es que la hizo mi padre. Y, bueno, pues una de las mejores herencias que a mí me pudo dejar es el encanto y el gustar del cine, ¿no? Yo de pequeño, con la edad de José Pablo, pues venía acompañando a mi padre. Y, bueno, pues es un placer, es algo de ensueño, ¿no? Como que tu hijo te acompañe ahora haciendo lo mismo, ¿no? ¿Te gusta el cine también? Pero, ¿y vas al cine? Sí. ¿Y tus amigos van al cine? No. Y ahora, pues vamos a montar lo que es una sesión de cine. Y lo vamos a hacer con el aderezo también de las palomitas. Claro que sí. No sé, me gusta hacer palomitas. Vamos a ver, esto tiene forma de cine, ¿vale? Pero hay otras locales que, bueno, digamos que cualquier parecido con una sala de cine es pura y absoluta coincidencia. De hecho, hay salas que no tienen ni pantallas. Y tenemos que nosotros también disponer la propia pantalla. Si se echaron muchas veces cuentas, desde luego, a lo mejor incluso, no sé, nos desangelábamos. Y decimos, bueno, menos mal que no siempre, digamos, es victoria. Tampoco no siempre, por supuesto, es derrota. O sea, no dependemos de un día, dependemos de un diario. ¿Una? Muy bien Nada, muchas veces Tenía la edad de ellos, veníamos aquí al cine Y todos los domingos veníamos al cine Y un día cerró Sí La gente va a los estrenos, a las ciudades más grandes Y al final dejamos desatendido el cine en nuestro pueblo Hasta luego Hasta luego La pantalla está, la película la tienes 35 milímetros, proyector Pero faltan espectadores Ahí esperando doscientas y pico butacas Y resulta que han entrado el pico O sea, las doscientas se han quedado ahí Espectadores, vayan al cine Estamos esperando Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como Sí Yo voy a ver la película Los espectadores de Madrid se despiden de los cines de Fuencarral En un tiempo fue una de las calles más importantes para cualquier cinefilo por la cantidad de películas que se podían ver Que cierran el cine rock, sí No me lo puedo creer Me da muchísima pena No me lo creo que cierren, no entiendo por qué Es como si nos quitaran la zapatería de toda la vida, que nos da mucha pena Nuestra fumadería de toda la vida, que nos da mucha pena Y que al final todo se basa en los grandes centros comerciales Y al final no sé qué va a haber en los locales de abajo de la casa En poco tiempo han cerrado dos salas Y una tercera, el Cine Paz, lo hará dentro de poco Yo no sabía que lo iban a cerrar Porque casi todos los cines están fuera de Madrid Y ya dentro de Madrid hay muy pocos El problema es, para mí, es que los centros comerciales que hay al lado de Madrid Allí les ofrecen parking gratis Restaurantes, tiendas Entonces, claro, eso es muy cómodo para la gente Bueno, pero al cine se va a ver una película, ¿no? Sí, pero no es una excusa, la película es una excusa para todo el resto Es que estoy viendo una media de edad un poco elevada Es decir, mucha gente joven no veo Las salas mantenemos la gente mayor, la gente joven no viene Yo no lo sé porque no vendrán Hombre, ahora también con el tema de la crisis Yo creo que afecta también el tema del coste del cine Porque también es bastante, igual que el teatro y demás son bastante caros Todo esto empezó mi abuelo Tuvo un circuito, pues, 20 cines Y este es el último local que queda ¿Qué ha pasado? Pues mira, son un conjunto de circunstancias La crisis ha hecho mucha mella Ha habido otras crisis, pero ninguna ha durado tantos años En el 2010 y 2011 han dejado de venir 24.000 espectadores A 7 euros de media, pues, es un dinero que hemos dejado de recibir Llega un momento que lo que entra por taquilla no da para cubrir los costes Este es nuestro abuelo, Maximiliano García Álvarez Se le ve contento, ¿eh? Sí, un señor súper humilde, sin estudios Que llegó a crear, o sea, a comprar cines y bla, bla, bla Lo hizo muy bien, era un señor muy inteligente y le salió todo esto bien Y mi padre, que es este También se ve contento Muy contento y ahora estamos nosotros Viendo a tu abuelo sonreír y a tu padre Veo que el cine os ha dado muchas alegrías Muchísimas, muchísimas Ha sido un negocio que ha funcionado durante muchísimos años Esto va de cine, se decía antiguamente, ¿no? Cuando un negocio funcionaba, fenomenal Ahora, desgraciadamente, no podemos decir eso de... El cine va de cine La reina en la inauguración, mi madre, que es esta Esta es la inauguración de este local Cuando se hizo la reforma de una sala a las 5 Mi Pinalte, esto es en el cine Paz Ahora quieren que metamos una serie de proyectores digitales Para poder seguir funcionando Cada proyector cuesta 50.000 euros Por 5 salas, 250.000 euros Ese dinero no la encaja Lo tendría que poner la familia Las descargas ilegales por internet La subida de ibanos ha hecho daño Las distribuidoras son muy duras con los exhibidores De media se llevan un 50% del porcentaje de taquilla Por otra parte, esto es un negocio privado Y estamos apoyando a la cultura Pero no tenemos ninguna ayuda del gobierno No hay ninguna ayuda Si tenemos que echar el cierre después de tantos años a este local ¿Qué es más rentable? Un centro comercial La Gran Vía madrileña ha sido testigo De los grandes estrenos cinematográficos Había un cine cada dos metros Y ocupaban los edificios más señoriales Hoy aquellos templos del glamour Se han convertido en teatros Y en algunos, las marcas multinacionales Venden ropa El cine Avenidas Supongo que trata de 1930 Yo ni había nacido La juventud ahora está con las nuevas tecnologías El móvil, internet Todas esas cosas Nosotros no Nosotros somos de otra época Es donde nos gustaba vestirnos bien Venir los domingos a pasar pocas A echar un baile Al cine Qué guapas se ponen Por eso para ir al cine A ver, claro ¿Son ustedes espectadores habituales del cine? Yo sí Cuando podemos Nos gusta Más que verlo en casa Es como los toros En casa, no sé Como en la plaza Pues esto es igual Vale igual para jóvenes que para mayores Ah, está aquí Está aquí Está aquí ¿Una? Ocho euros ¿Enumerada? No, ahora no Qué diferencia, ¿no? Que antes había unas colas Que tenías aquí No parabas No parábamos No, no parábamos Dieciséis Esta sala nuestra Uno es enorme Y la hemos visto llena, llena Está ruidísima ¿Habéis los cuentos, no? No, hoy no De lunes a jueves Terminan con nosotros Con los pobres pensionistas ¿Con los pensionistas solo? Vale, vale Hasta luego Ya sabes cuando la economía traiciona De lo primero que se prescinde es del ocio Por aquí Las dos primeras butacas Muy bien Estas dos Gracias A ustedes Vale Hemos venido hace muchos años Al cine callado Sí Y ahora pues nos gusta la pantalla Sí Nos gusta Nos gusta Nosotras antes teníamos Cantidad de cines por aquí Porque vivimos ahí cerca Teníamos muchos cines Pero ahora da la casualidad Que tenemos estos tres Y meten cada petardo De películas Que no hay derecho Es que nos tenían que dar dinero Por verlas El cine callao es un superviviente Cien años de cine han pasado por esta pantalla Lejos quedan los récords de taquilla La primera sesión de la tarde del viernes El fin de semana este pasado Desde que hay estadísticas Que miden la afluencia de gente En las salas de cine Ha sido la peor de todos los años ¿Cómo se sobrevive? Utilizando la fachada del edificio Pues hemos conseguido un nuevo formato Una nueva línea de negocio Entonces ese formato Son pantallas exteriores De publicidad exterior Si queréis vamos a verla Una marca de coches Que se anuncia en vuestra pantalla Debe pagar bastante Sí Podemos saber lo que Bastante Mucho, mucho Bastante, bastante Es el soporte más caro que hay El recuerdo de marca En nuestras pantallas es muy alto Esta plaza es la tercera plaza Más transitada de Europa Y la calle Preciados La número uno Nosotros la parte del cine La estamos trabajando Y lo que sí estamos Es cambiando el modelo de negocio Entonces este cine Con estas instalaciones En el centro de Madrid Pues estamos viendo Qué otras cosas podemos hacer Entonces podemos hacer Una presentación Podemos hacer un congreso Unas exposiciones Entonces ese tipo de cosas Son las que aparte del cine Por las tardes tenemos cine Pero por las mañanas Podemos hacer otras cosas Esas otras cosas Son las que nos llevan A ver algo extraordinario En el mismo Callao Donde antes no había un alma Esperando entrar al cine Ahora se ha formado Una larga cola Es muy difícil ver una cola Delante de un cine ahora Pues vamos a ver El programa triple de Fendomen Pues echan Pink Floyd the Wall Con empezar Bueno, claro Luego ponen El fantasma del paraíso De Brian De Palma Y para terminar Rock y Horror Picture Show A 10 euros por ejemplo Hay tres películas Que son del año 70, 80 y 90 Entonces es como Volver a ver algo En pantalla grande Que solamente puedes consumir En una pantalla más pequeña A veces es difícil ver colas Como esta en una sala de cine Difícil, pero cada vez más Ayer fui a ver combustión Y había una persona Y ya entre ellos había dos ¿Y tú como profesional del cine No te entra la lagrimita? ¿No tienes ganas de...? Sí, pero claro Como tenía que ver la película Digo llorando no... No la voy a ver bien No la voy a ver bien Pero no, sí No, no, me deprimé mucho ¿Tú crees que se van a extinguir Las salas de cine? Pues no, no puedo saberlo O sea, es como si estuviera En la Puebla de Dinosaurios Y me preguntaba Si me van a extinguir Porque están mustios O sea, diría Pues no sé Como fenómeno de culto O por nostalgia Yo creo que sí Que alguna se mantendrá Pero yo creo que... Yo qué sé ¿Cómo se explica Lo que pasa hoy aquí En el Callao? Bueno, pues Nacho Cerda Que es un poco El impulsor de fenómena Ha elegido tres películas De culto Y lleva el último mes y medio Anunciándolas Y es un evento único Pues lo ha tuiteado Lo ha puesto a internet Y se lo ha currado Hasta luego Todos con el móvil ¿Qué hacéis? Tuiteando la experiencia ¿Tuiteando la experiencia? Pero... ¿Qué está pasando? No veo nada Todavía no Pero en unos minutos Esto va a ser la leche La gente viene a ver películas viejas Aunque sea 35 milímetros Y no llenan Y va a ser una sesión normal Y hay cuatro personas Yo un poco lo comparo Con los conciertos Es... Vale Todos los que van a conciertos Han oído esa música Mil veces La tienen en sede en casa La tienen descargada por internet Todo lo que quieran Sin embargo van A la experiencia del concierto Porque es un acto único Exclusivo En directo Están emocionándose colectivamente ¿No? Esto sucede mucho en los festivales también Tanto de música como de cine Que son los únicos prácticamente Que llenan las salas Obviamente cuando hoy Se estrena una película Y la puedes encontrar A las cuatro A las siete A las diez En cualquier sala prácticamente De cualquier ciudad Pues eso Le resta cierto encanto Y cierta exclusividad No quiero decir con eso Que tenga que estar restringido La exhibición Sino que lo hacía especial ¡Johnny! Salvo en casos especiales La realidad es que los cines desaparecen Uno tras otro sin remedio En el Palafox Otro cine emblemático de Madrid Trabaja el presidente del sector Juan Ramón Gómez Favra considera que es hora De tomar medidas urgentes Hola Teres Bienvenida Veo que eres un poco mitómano Bueno Yo creo que nací en un cine Empecé a ir al cine con tres años Y me metí Y entonces para acá Han transcurrido muchos hechos Y muchos acontecimientos ¿Y cómo está el cine actualmente? Pues a través de una situación dramática Por muchos factores Desde ya desde el año 2005 El impacto que más ha atentado A la asistencia a las cines Ha sido internet Con el efecto de la piratería Y frente al todo gratis Pues ha sido uno de los impactos Más importantes Y eso tiene que hacer un esfuerzo El gobierno por corregirlo Y erradicarlo Mucha gente achaca el precio No venir al cine No ir al cine Sí, yo creo que hay que hacer un esfuerzo Pero actualmente en el mercado Hay ofertas de precio Cualquier película Se puede ver por menos de 6 euros en Madrid La primera sesión O el día del espectador O ofertas que hay Son por debajo de 6 euros Queremos que el IVA vuelva a estar A un IVA reducido Como está en toda la cena euro Que es el 10% Y eso es una reivindicación Que hace todo el sector de la cultura Se quiso crecer tanto también Que la oferta se desbordó De alguna manera Hay cines que llegan a tener ¿Cuántas salas? ¿20? Sí, todo eso ha evolucionado Negativamente para nosotros Por otro lado Hemos creado el mejor parque De sala de cine de Europa Hasta hace unos años Dado el aluvión de nuevas aperturas De cines nuevos, recientes Con la última tecnología Esa es la ventaja que tenía el consumidor Que se acercaba la sala de cine A su domicilio Y además en unas condiciones de comunidad Y de proyección perfectas El defecto que nos pasamos Somos un mercado abierto Libre, competitivo Y obviamente es que se ponían Unas salas de cine Unas enfrente de otra Y eso realmente Era matador Para ambas empresas El boom de los centros comerciales Trajo consigo una burbuja De salas de cine Hoy son estos Los que capean la crisis Este en concreto Es el cine con mayor nivel De ocupación de España Su dueño Pera Sallén Está construyendo más salas Aquí estamos construyendo Diez salas más de cine De las dieciocho que ya tienes Vas a hacer diez más Van a haber veintiocho salas En este complejo Y en plena crisis ¿Cómo se explica esto? Bueno El modelo de estas salas Es un modelo distinto Y un modelo que está funcionando Es el modelo que creo Que debemos seguir Para garantizar La existencia del cine En el próximo futuro Esto es una sala Esto es una sala Esto es una sala Aquello es la cabina Esto de aquí arriba Son dos salas más Aquí tienes la primera fila Y sencillamente Todo el frontal Es pantalla Muy pocas butacas Una grada Muy inclinada El objetivo Que tenemos En esta multisala Es que todas las salas Sean cuanto más espectaculares Mejor Si uno va al cine A soñar El cine del próximo futuro Te permitirá soñar Más intensamente ¿Vale? Y los cines Que no entren En esta línea Van a tener Un problema grave Entonces Esto es como estar en casa Creo que mejor Yo en casa no tengo de estas Ah, ¿se reclinan? Sí Y el reposapiés Este es uno De los atractivos De este cine Que estas butacas Las puedes conseguir Al mismo precio Que una butaca normal Cuando vas al cine Debes obtener algo distinto Debes obtener espectáculo Debes obtener inmersión Y el resto Cada vez que termina una sesión La cogemos aquí Y la limpiamos Le pongo el producto El 3D es imprescindible Y cada vez lo será más Aunque sufrirá altibajos En el camino Ahora, por ejemplo Está a punto De llegar Una bajada importante Del 3D Y volverá a remontar En 2015 Uf, qué exactitud Sí Con Avatar 2 Muchas salas Acusan a las multisalas De haber quitado público Han absorbido Todo el público Del centro de la ciudad Sin duda Sin duda Y no le da pena No es un problema No es un problema No es un problema De pena En esta vida Lo único que no cambia Es el cambio Y después de las multisalas Vendrá otra cosa Que yo no sé cuál es Y cuando me encuentre con ello Pues tendré que adaptarme A esas circunstancias Sencillamente es así El Renoir de Zaragoza Cerró el año pasado Desde entonces Tres de los antiguos empleados Luchan casi solos Ante el peligro Por reabrirlo Bueno, y estas son las últimas películas Que se estrenaron Sí, las últimas Bueno, alguna no llegó Elefante blanco Y un lugar donde crees No llegaban a estrenarse Estos eran los rollos Que utilizábamos Para la venta de entradas Cuando se estropeaban Los ordenadores Esto era la venta manual ¿Qué trabajo hacíais aquí? Es un poco de todo Me parece Un poco de todo Sí En principio estaba en hall Acomodando, cortando Luego en bar y taquilla Haciendo las suplencias Yo era el operador de cabina Pero vamos Que tenemos un cine Con una plantilla muy pequeña Y prácticamente todos Hacíamos un poco de todo Ya tiene Pues una sala de cine Sin butacas Qué pena, ¿verdad? No sé, es que fueron muchos años Y encima a volver al mismo local Otra vez da pena Verlo así vacío Si estuvieran las butacas A lo mejor hasta Lo tomas de otra manera Pero tan desolado Da pena Sí, es que aquí más en el sur De la pantalla Y faltan los altavuces Que van detrás ¿Eso es la pantalla De cine, aquella tela? Sí, esta es la pantalla Que correspondía aquí A esta sala Y ahora ya prácticamente Está inutilizada La parte que está Completamente sucia Pero esto no se puede recuperar Cuando un cine cierra Es casi un duelo Que sufren los espectadores Y los comercios de alrededor Ahora entre todos Se plantean crear una cooperativa Para recuperarlo ¿Cómo va, Miguel? ¿Cómo va? Que nos conocemos desde Desde tantos años Desde cinco años Pues echa de menos, ¿eh? Hombre, y nosotros a él Cuando se inauguraron estos cines Venían todos Y al principio Los actores Hacían la presentación Los primeros años Hacían la presentación aquí Y eso se notaba En cuanto a cantidad de gente En cuanto a glamour En la cafetería Actores Directores de cine El cierre de los ríos En Zaragoza Ha sido una pérdida terrible No sé si recuperable Porque ha perdido La única posibilidad Que tenía de ver Cine en versión original Pero también cines Películas, perdón Que no van Ni irán A otro tipo de salas Y de hecho Ahora en las redes sociales Pues están Bulliendo Con la posibilidad De que vuelvan a abrir Y tienen un montón de fans En Twitter Y en Facebook Él ha hecho las cuentas Sí, es el economista El Instituto Aragonés de Fomento Vale Ayuda a los emprendedores aragoneses Y entonces me contrata a mí Para que yo les Les haga las cuentas Y haga números De a ver como Si este proyecto es viable o no La semana pasada llevamos a abrir Te digo lo que traigo aquí Si comenzó la comunidad Conexión Cromos de estilo, hermano Libertad igual Nosotros Hemos querido hacer un cine Que sea de los cinéfilos Y un poco levantado por ellos En parte Son ellos los socios Y los que tienen que hacer Una aportación económica Que ya viene Independientemente de la entrada No pensamos en una taquilla Que sea el sostén fundamental De hecho lo que queremos Nos organizar es una cooperativa La inversión inicial Tenemos que encontrar Una serie de inversores Que cubran esa serie de gastos No un especulador financiero Que quiera entrar A hacer un negocio rentable Como si fuera En fin, una empresa tecnológica No, sino un inversor Que quiera Que le guste la cultura Y que esté dispuesto A invertir en un proyecto Que al final Genere autoempleo Los cines desaparecen Los cines desaparecen Pero no las ganas De ver películas Hay otros soportes Que amenazan la gran pantalla Quizás sea esa La verdadera cuestión a resolver Lo que es el sistema de imagen Tenemos una tele de unas 50 pulgadas Como complemento de reproducción Tenemos una Playstation 3 Y luego aparte tenemos un home cinema Que también vale como reproductor de VD Vale de unos mil vatios de potencia Estos son satélites transeros Y luego están los dos delanteros Y el central Esto es lo que se llama Cine en casa El sonido por ejemplo Cuando hay una bala Que pasa de aquí a aquí Parece que te pasa por la nuca Te pasa de muy cerca ¿Nunca habéis un estreno aquí en casa? Sí También Sí Uno de los últimos estrenos Que no hemos podido ver en el cine Y luego las consigo Y las tengo Al principio un Blu-ray Te costaba casi 30 y 35 euros Ahora son 25 euros Edición especial Caja metálica Con copia digital Incluida No te venden una copia de la película Es que te vienen incluso tres copias Te venden el Blu-ray El DVD Y la copia digital Que la copia digital La puedes pasar al móvil Al portátil Y la puedes ver Incluso si vas al metro ¿Todo son facilidades Para quedarte en casa A ver el cine? Sí Sí Dices todo es que sí Sí, sí Es que estás cómodo Tranquilo en casa Estás cómodo No tienes al de atrás Que te está molestando Y has escogido tus películas No dependes de la cartelera De lo que haya en ese momento Que te pueda interesar o no Es que te dan facilidades Para verlo en cualquier sitio Pues bueno Aquí te puedo presentar Mi humilde colección Si quieres que te lo diga Entre películas Series y demás Tendrán pues más de mil Mil doscientos títulos Joyos por ejemplo Tengo el maletín de Blade Runner Podemos encontrar Un fotograma en movimiento Viene la película Con el origami Y el coche Que es clasiquísimo Uno donde soy muy fan Y que he crecido con ella La guerra de las galaxias Indiana Jones La lista del cine ¿Crees que la gente de hoy Que no va al cine Ve películas igualmente en casa? El problema es el cine que hemos creado Creamos lo que yo llamo Los Maccine ¿Vale? Cines clónicamente iguales Con películas clónicamente iguales Que se cierran salas Con lo que vamos Huele un montón ¿Que va a ser un galán luto? Para algunos fans del cine sí Pero para el resto de la gente Va a ser como Ah, mejor me ahorro el cine Ahora veo en mi casa